¡Suscríbete al canal! 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 no controla, no controla, what the fuck que fue? que loco no controla what the fuck? tienes razón, no va hacia abajo si, es como Call of Duty como la caga como la caga si que cagado oh no con que no agarras esto? ah, eres su hija ah, what the fuck are you talking about? miércoles estás hablando no, no viste el nombre si, voy por los pollos Roger bueno, si el lag me lo permite porque estoy tan lag tengo una shotgun ¿quieres shotgun? acá el shotgun acá el shotgun just saying con razón te fuiste y dije, ¿por qué te agarraba la otra arma que está a mi costado? porque entonces era otra gente por la misma razón que era otra gente ¿por qué no agarraste el arma? bien cabrón eres ah ya oh, este mi ala let's go, let's go let's go let's go die go die go chicken go chicken mira lo que me encostra lo veo no le doy no le doy de una sola bala hizo que lo tenía a tiro toma mira y esto ¿este era? ¿el mismo? si, yo no lo he hecho caco blanco el mismo, ¿no? sí, creo ahí está se está cayendo se está bajando ¿por qué era? no, está cayéndose pero todavía no se cae está cae sigue en el techo está cayéndose o sea le di, le di, le di, le di son dos, son dos, son dos son dos, son dos son dos viente para mí me remata está en mi edificio se ve muy oscura muy misteriosa si, no sé estaba moviendo un montón de cosas en mi cámara bueno ah, eso tres cuadras sí, sí, sí seguro es de calera ahí me ven ahí me ven estoy yo ¿qué estás haciendo ahí, Bibi? me muero you play alone oh no baby you play alone all the time why tell me no 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 hello martin how are you? what's up your life? hello shit look at your face wait go bibic I know you will revenge it's a new patch how to shoot me or the what the fuck I know I know kill, kill I'm very dark, I'm really very dark I'm going to increase the light I'm going to increase the light I'm going to increase the light mmm no 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 I'm I have no no Me pongo, me pongo Martín ¿Quieres que prenda un foco? ¿Quieres que prenda un foco? ¿Quieres que prenda un foco? ¿Se ve? No, be... No, bebé No, bebé No, bebé No, bebé No, bebé Estaba medio laja ¿Por qué soy tan laja? Mucho endopor Mucho endopor Fácil Creo que ahora sí tengo luz suficiente, ¿no? No, bebé Solo vertical abajo What the fuck? Lleving Och det Ojo And Ojo Sabroso, sabroso Sabroso Si ahora si un poquito mejor Si no, a mi me gusta jugar a oscuras No se porque, siempre me ha gustado jugar a oscuras Aunque dicen que jugar a oscuras te hace mal A la vista, pero no se Ok Si para matar al tinder Partia a ver Todos empezamos al uno por uno Ya Ah caí eran separados Ok, caímos ahí Separados obviamente, pero todos Ahí hicimos un split Cercano Pero en cada Porque justo era minimal Cada vez que seguimos, también coincidieron Con el spot de otro Pero a buena suerte no todos Frio Acá estamos en temporada de invierno Navidad acá Es blanca navidad O sea, bastante frío Llegábamos Gente tan enorme Un muerto Oeste Ya 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 Bibi Wow 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 Vuela más rápido creo Si Mira que rápido avanza Que loco, mira Mira que avanza Ahora van a aumentar más adelante luz por 3 en la convección Ah Que fe Planeada No me gusta planear No me gusta planear ¿Dónde? ¿Si? No, no me dicen que eres de tan arriba Bueno Bueno pues No hay gente No hay gente No hay un team completo Creo Acabo de probar esta Que fe Para caídas No me gusta Tengo miedo Tengo miedo Que no encuentro armas ¿Una arma? ¿Una arma? No Tengo miedo 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 No, lo arremató ¡Noooo! ¡Maldita madre! Voy a seguir comiendo mi reis mejor ... ¡Maldita madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Uh! ¡Patrón! Lootéame, yo tengo curas Métete adelante, al frente Estoy ahí, así tienes Chavo, Roger, cuídate Gracias por pasar por el canal ¿Qué fue Martín? Martín, tintín, tintín So on your controller, you're going to press the big end Tírate cinco veces No, 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 adiós No, 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 adiós First off, the headset voice is just volume in general Headset chat mixer is between, do you want to hear me more or do you want to hear the game more? Bye bye Wow 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 He's fucking promen A la Oscar Let me show you Let me send you a picture Slider la caga No, 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 no ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? Coba la ¡Ah! ¡Ponita! ¡Ah! 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 ¡Ay! Marquín, marquín, dónde, dónde jajajaja 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 ¿el qué me imagino? Allí hay tierra, güey no, es sólo qué raro, cómo se desplaza jajajaja jajajaja ¿Puedes escuchar eso? Desde acá estoy con él ¡Hala, qué horrible! No, para ti no es un paráquete Qué horrible paráquete ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más realiza usted? ¡Ah, qué feo! ¿No? ¿No hace falta que el inicio de la... El nivel no caiga, diga lo mismo que el calabro de ti? ¿No? Nada más Uy, ¿qué pasó? Uy, se me bugeó ¡Ah, la jet! ¡Sí, está bien! ¡Oh, se me cerró el propio juego! ¿No? Sí Qué raro Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que eso Eso falta ¿No te ibas a comprar la 2080? Me iba a comprar la 2080 Sí, ¿no? Hold on a second Um... No, ya. Estoy en austeridad. Estoy chihuahua. ¿Por qué? No te escapas. Sí. ¿Cómo haces? ¿No? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo. ¿No? ¿Estás listo? ¿No te gustó? ¿No me ayuda a estos? ¿No me ayuda a estas? No es así. ¿No es así? ¿Cómo va? ¡Chau! ¿Quieres vertical? ¿Puedes? ¿Puedes? Yo acabo de dejar una mochila del uno, acá What the fuck? ¿Qué fue? Acabo de saltar sobre una ventanita de 30 por 30 El extended de CR acabo de dejar Tengo un montón de cosas, pero no tengo mochila Tiene Estoy todo delir Que sí Esto hace todo esto, ¿no? ¿Quieres vertical todavía? Sí ¿Esto es esto, ya? Sí Bueno, mira, fue de tejer varias cosas por no tener mucho Gracias, tenés la ventana No puedo No puedo Estoy guardando La de atrás, la de atrás Ah Ah Acá hay una mochila del dos No todavía, toda la vida No, el número De carlos Presentó 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 Número Only Número No, tú maneja Número Número ¿Puedes? Puedes Ok, ok ¿Puedes? No, 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 no ¿Puedes? ¿Vale? Ok No, no Gracias, me juro No, no, no No, no, no El chin no me quiere Presento Ya va Sí, ya lo Lo agarré Lo agarré Te callaba Ok 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 ¡Aquí está bien! ¡Lo marca! Ok A la hora de tomar la pista y bien ¡Nadie! También falta que agreguen la 2, mira ¡No! Si ya baja apuntar en el carro y poder pasar tu pie al menos la hay minarte ¡Nadie! Ok, vamos Cement Century Cement Cement ¿A alguien le gusta esto? Para que te reyes ¿Qué importa? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Sos reyes! ¿Qué fue? ¡Uno! 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 ¡Sos miembros! ¡Milto! ¡Nadie! ¡Aaah! No hay nada 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 ¿Y esto? Esto ya está looteado Por lo menos lo looteamos ¿Orden? Quizás Ya Ya está looteado todo acá No ¿Qué cerra tienes, Estelioca? Tengo nada ¿Qué fue? Orange, orange M24 Orange Orange Diferente Toda la vida Un M24 ¿De protesta y aro роз? Y eso? ¿De protesta y aroros? Descoyle Auna ¿Ahí lo que está? Ahí lo que está saldando en la pista del internet ¿Qué es? ¿Puede? ¿Moto, moto, moto, moto? moto no no moto en orange moto en orange m24 m24 orange la pista 2 1 pero se muere la pista m24 orange m24 orange no no velo 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 te veo te veo donde veo uno y los largos colgando prophet no 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 chaleco ayol ya yo ya no yo voy st si pero a usarla de 1 enemicia eso ¿Qué mierda tiene esta? De 3 Ay, baby No, te doy el número 24 si quieres No, no, no Mi body, mi body El es mi body, behind the rock No los veo, no los tengo a tiro Ay, a mi derecha, a mi derecha ¿En serio? ¿No le puedo dar? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Está lejos o cerca? ¿Dónde? Nuevo Nuevo Tamaño Le di Nooo Se tiró, se cruyó Pero no está vendo, se se está cruyando Ah, mi papilla Nooo Nooo Ne da madre Sí, ¿qué estás haciendo? ¡Mierda! 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 Sí ¡Mierda! 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 ese es el nuevo mapa de PUBG si lobo, ese es el nuevo mapa de PUBG y la nueva arma y no se que mas como estas lobito, que es tu vida? donde estabas? si habian looteado ya no esta help me estoy malisima con la M24 por eso te dije que la agarraras por eso te dije que la agarraras es que yo no se utilizarla por 8 por la por 3 te juro que me los bajaba todo no tenias una R? tenia la la nueva arma la 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 roba 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 trae su coca? ya salio ya blanca navidad blanca navidad creo que es por eso te puedo invitar si este es el test si este es el test eh creo que ya tiene un buen tiempo creo que cuanto tiempo tiene el nuevo mapa? una semana? 4 días si si desde el miércoles esta y este el nuevo mapa de hielo lo bonito no? 2, 4, 6 por 6 pero es 4 por 4 de pura tierra nada mas todo lo demas es pura agua y hay, mira hay casas en cada rincón en todos lados hay casas mas casas que en Sanfok marquen marquen un militar y un militar un militar un militar un militar un militar y mira ah mira como ahora esta la 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 caida del avion es mas este es mas rapida es mas este mas realista al final la bajada es con planeando como Call of Duty mira, ya ves tienes que planear no puedes bajar si bajas la vida no puedes bajar está bien pendeja ¿cuánto lo sacas en el juego oficial? no lo sé, todavía no he leído las noticias creo que lo vas a tener un tiempo acá en el test server pero esta tontera si la gente está acostumbrada a cómo se va a planear como antes GG Robert tenemos uno con nosotros por favor que no vengan conmigo que no vengan no, que lo escuche en el segundo piso mía Robert help me si, le robé la mochila Robert help me al lado al lado porque no encuentro ni el arma una tona no, que sea nooo 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 ¿dónde está? ¿dónde está? está a tu derecha mientras suena a tu derecha en la carrera esperándote Escuché al otro que estaba viviendo detrás mío Toda la vida viví No rompes, no rompes, ni dex No rompes, no rompes, ni dex Ay, se vive la cagada De verdad está bien feo Está bien feo caer con esa Igual está bien feo ¿Es ingenuo? Sale su blanca navidad Ahora sí Ay, leo que está llenecito de coca Ay, leo que está buena la Buena calidad la coca A ver ¿Qué o se te queda? Si tienes barraba no se te queda, ¿no? No te alejes No entiendo ahora cómo se tiene que bajar No, yo tampoco, recién es mi segundo juego con esa modalidad Es un modo de bajar más real Es más como el Call of Duty No sé si lo has jugado Ah, verdad no lo has jugado Cachosa soy, ¿no? Este, es más, no sé Más pesado, más realista Tienes que hacer landing, ¿no? Coroca Pero no sé si eso sí lo van a implementar Lo del mapa de hielo Lo del mapa de hielo De todas maneras va Pero lo del Lo del Para caídas, no sé Con shift cae más rápido Con shift cae más rápido Sí Oh Mira, puedes caer en diagonal con shift Que a la misma velocidad Oh Ya Voy al fondo A la Al lado Me voy al fondo A la Miércoles Todo el puto mundo aquí Gigi Yo también estoy más muerta que Que voy a la brasa No, mira, me cae ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, ahora sí me cae Al lado Me da a los estos No 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 sé Si me persigue Porque tenía shotgun Sí, me persigue Te veo un par ¿No ¿Certiste? Bien Concha Toma Ya No 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 Gracias por la ayudita No ¿Qué hice? Casi La cago No No Ah, me cae Me cae Sorry 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 Acá hay mochila por dos Si quieres ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos Vamos juntos Bibi Enemy Aloka, aloka Enemy Oren, oren Enemy oren Enemy oren, oren In the cargo In the cargo Fronten Sonny Yeah, yeah I'm going I'm going I'm going I'm going In front Sonny Orange Aim, shoot Okay, but I don't see him He entra The casa Okay Okay Sonny, sonny, sonny No, no, no Enemy in the orange Orange I know I was going to To help him I wanted to help him To shoot him Let's Let's You don't want to go 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 I don't understand what you were saying Bibi, you don't want me to go And shoot him You just You just try to protect me But I can play too I can shot People Oh Creo que hay gente Atrás No Tienes ese Ah, ese es Bibi Es este Un coreano Es bien buena gente Es bien chévere Ese es Súper amable Acá hay este Dos Chalecos Los chalecos del dos Salió acá Ahora tiene chalecos de sobra Ah, pero en la anterior Oh, drop, 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 drop From the two Forcero Oh, la mierda A la mierda Mi fucking Promen Uy, ¿te disparan? A ver Toda la vida Jodiendo Yo soy pobre It's mine Fuck you I'm It's mine It's mine Ehehe 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 What? What? Ah! Ah, mira qué bonito Mira el chili de Wow, Kili, wow Yo, yo, yo ¿Dónde? Yo quiero, yo quiero, yo quiero ¿Dónde? ¿Sabía? Ah, listo I'm not going Sorry, man Si me viene Laliu, que esta es mi canción Siente el vaco Canta despacito, puedes vivir Es un hacker 1-0-4-8-5-9-6 F***ing hacker ¿Cierto? Baby, canta Gente, gente, gente Gente conmigo Atrás de mi casa, los escuché Oye, oye Robert, no ¿Dónde? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Me primero, me primero, me primero Todavía les avisé, ¿ah? Sí, pero el bote se metió A casa ¿Dónde está el otro? ¿Afuera? No, yo lo escuché Pero como ustedes estaban tan pegaditos a mí No pensé que fueran ustedes Pero me tuve que garantizar Que fueran otras personas No hay este No, no hay nada No hay nada No quiero arma ¿No hay SR? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Cerebro, Penteon 2, ¿ok? Mi pro, mi pro. Mi pro, mi pro. F***ing fronte, ¿por qué no te pones, f***ing noob? No, no, no. He thinks too much before pushing. I don't know. I should, I should. I know, I know, I know. I know it happens to me all the time with Robert. He, he plays, but you need to know, uh, Vivic, he plays very defensive. So if, if you want to play with him, you, you definitely will know he's not gonna save you if you, if, if you die. So, stop trying to... Si bien gracioso. Se encare de risa. Y no es chino, es coreano. A dile es chino. La madre, no es una p*** CR. Y no es chino. En trinco, y no es chino. Enumeré. terras ou enafter que hay... No panic ¿No puedo subir esta? A ver Disparenme mierdas F**king promen F**king promen F**king noopmen No una m*** de p*** Esto es구 Jejejejejejeje Jejejejejeje Jejejejejeje Jejejeje Jejejejeje 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 ¿Por qué te enseñan huevadas, Vivi? Es verdad, no lo entiendo ¿Qué le enseñan? ¿Quién le enseñan? No, igual Espérate, ¿escuché gente? No, no creo No No, me confundí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nadie dice que es Lidia ¿Quién dice Lidia? ¿Le Oscar? Sí Está que buena Parece un este ¿Cómo se llama? Un Yeti Me cagaban, ¿no? ¿Dónde cayó ese dragón? Uy, ¿votó? 35-30 ¿Pero viene para acá, creo? Sí Sí, sí Uh, 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 uh Pero ha muerto ¿No lo metaste? ¡Ya! ¿Viene otro? Acá hay una cara ¿Vas a agarrar Robert? La agarraré yo que no Mira por cuadro Esta es la última Mira, ya he puesto a llegar, ya he puesto a llegar ¿Ya? Libby, go, branch, Libby ¿Por dónde subí? Yo me olvidé ¿Por dónde subiste? Ah, ya me corté Ah, ¿dónde? Está mal ¿Esta era por afuera? No, es que yo subí por acá No ¿Qué? No Ya se ve por ahí ¿Qué chode pasa? Ah, ya se ve por acá ¿Y tú vas a ir a masturbación? Oye, lo Ya la sé Masturbación Libby, ¿qué te pasa? Había estado con más gases de lo normal No, gracias, gracias Ah Y es fucking gay Está por su lado Para mí todos son chinos Jajaja 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 ¿Qué? Jajaja Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dzid!! No me pudo Ay no puedo al sur, hay un drop, ojo no, este es el retiro acá, punto 4 hay un drop alguien no puede ver si quiero ver si es si, ahí está pero no lo veo que quiero vente con el con el patrero ahora me hice enlazo oh, tenés un maniere no peso no no tiene la chanchita yo yo no 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 hay 3 hay 3 no están acá 70 está mal están lejos mira 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 está mal un poquito más abajo porque vienen la gente de este 120 si ven ahí si ven ahí están ahí arriba 60 60 60 en 70 115 tienen a 24 están viniendo para acá está mal están está rullando hacia acá uh ya me dieron está mal está en la roca en la roca en la roca de acá al frente nos está rullando está cerquísima está acasito junto junto a azul en la ruca en la derecha en la derecha ahí está hay vio acaso Si, ya lo mataste Si, lo mató, lo mató Pero quedan los del 120, no los que tú tenías por tu lado Si, 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 esos son otros Ay, los que fucking proben Es un 25, hay gente, un poquito lejos Y ahora lo entran Puta madre, mi chaleco ¿Qué pasa esto o va? Voy a agarrar al barro y... ¿Qué fue? ¿De dónde dispararon? En el 120 Lo veo, lo veo En el... ¿Cómo se llama? En el crate, en el crate Están en el crate ¡Aaah! ¿Qué tal Headshot? Pero está en el crate, el que está adelante no lo ha matado En la roca Puta, qué tal Headshot Ya, está yendo a recuperar a su amigo Está en el crate, detrás del crate ¡Vente! 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 ¡Vente para acá también! ¡Vente! Están disparando, están muy lejos ¡Vente! Sí, sí Estoy yendo por los humos Puta, qué tal Headshot le metido ¡Vente! ¡Vente acá también! ¡Vente acá también! ¡Vente para acá! Sí, sí, los escuché Están adelante, tú en 240 Pero acá también tengo más gente Sí, sí, el que está acá, 210 ¡Te están tirando smogs! ¿Se mataron a tu compañero? ¿Queda uno por nuestra derecha? Ya Ah, lo veo bien ¿Está acá, Marte? ¿Esta? Sí, sí, sí Dentro de esta casita hay uno ¿Yo? Dentro de acá, acá hay uno ¿Ya? Oh, shit Tiene una neita acá Acá hay una neita, acá hay una Acá hay una, acá hay una Acá hay una atrás ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Sí, sí Tengo cuidado ¿Estás seguro que hay todavía uno atrás? Sí, sí, hay uno atrás ¿Y si lo pusheaba el detrás? Están tirando bombas No, no, le atraso No tienen... Ay, ay, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Está a la izquierda, más a la izquierda de ustedes, ¿ah? No, ese no es ¿Dónde está? Sí, lo vi por acá Sí, lo vi por acá Ay, ya lo vi, ya lo vi 160 Ya los di, huevo Lo di dos veces ¿Por qué no se murió? No, no, se están rugeando, aparte Lejos, 145 145 Vale, va que va, va que va Sí, te va queando, te va queando Pero por punto uno hay gente Pulsá por la izquierda, pame Hay un desnivel a la izquierda, adentro, no, no Estoy yendo El de la derecha está acá no te ayuda, Roberto Sí, sí, pero yo lo acabo... Le acabo de disparar bien fuerte ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! Adelante mío Sí, sí ¿Cuánto está, papá? Adelante mío Adelante mío ¿Qué hora? ¿Dónde está acá te da? ¡Guau! ¡Dos enemigos! ¡Guau! Aquí, no Hay uno en las piedras ¡Doscientos cinco! ¡Cuidado! 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 ¿Y otra la casita sigue viva? Sí, creo que sí Lo escucho No, a mi derecha En la ronda, por donde suena Por acá va punto cuatro ¡Carajo! Cuidado Tienes que... Lo vi... ¡Lo veo! Lo veo... Lo vi... Lo vi... Lo vi... Sí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, a lootear Y la gente puede hacer angulo, ¿ok? ¿Angulo? Angulo 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 Angulo, culo, culo ¡A un culo! ¡A un culo! ¡A un culo! Hola Taylor, ¿cómo estás? Sí, este es el test de server ¡A un culo! Y para que informen ¿Dónde? 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 ¿Dónde vamos? Robert, fíjate bien dónde estamos yendo ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se vive, güey ¿Hay gente? Sí, hay bastante gente, ¿no? No, no veo a nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala! Ahora no se ve bien, pues, güey Por mi lado de la izquierda No hay casi nada Sí hay, güey No hay nada Sí hay Uy, todavía no se entró No, no 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 tenemos gente de nosotras este rober no 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 No, si estaba acá No Había Había gente en la zona No lo digo No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Adiós que lo mataste? Vale Hay más gente, ¿no? Voy a ser el único Ok, yo lo voy Voy a matar ¿Cuánto...? Yo voy, pero ¿ok? No vas a venir, chico Voy a matar Lo voy ¿Cuánto...? No, ¿por qué? Déjenme... Ok, yo me 4 se me quiere Este... Chaleco de luz No me asustaste No me asustaste Gente, gente Segundo piso de esta casa La casa blanca No me asustaste 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 No sé si abajo mío A la izquierda Por la iglesia Arriba, arriba, arriba ¿Techo? Si, si, estaba donde el techo ¿Por la iglesia? Si Hay uno debajo mío Estoy allá, estoy allá Ahora sí, estoy allá ¿De qué está arriba? Los cerros están bajando Ahí está Está ahí, la casa blanca, segundo piso ¿Qué es por mí? No, está conmigo, está conmigo Está malo Pendejo A ver No sé qué así es ahí Este Yo tengo Mini Y miro del 4 Vamos a agarrar la mini Yo tengo esa caja Ay, está ahí Parque frío. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo viste? Ah, sí, uno en guile y otro no. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y moto. Pero si es otro tipo, ¿eh? Está apuntando, a ver. Estaba a la izquierda, a la izquierda. No sé, escuché algo, pero... Más a la izquierda. Bajando, estaban bajando. Ajá, bajando, está bajada. Ahí está, ya lo viste. Ahí un poquito más. A tu derecha también hay gente. Ahí, más cerquita, ahí. ¿Están cerca? Sí, sí. Ahí. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Cubrimos todos los bordes de zona y listo. ¡Las vamos! ¡Corre! Corre. ¡Corre! Como Choro. No tengo balas de encierto. ¡No! ¿Cómo? Ya no, eh. No, ya no. si no se como te dio no entiendo como te dio carajo no 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 ¿Quieres chiquito? Robert, ¿Quieres chiquito? Sí, bien. ¿O qué? 20 kilos. ¡Mmm, sabroso! ¿Qué comes? ¿Eh? ¿Qué comes? Es... Cheatstick. Conchato madre folladora. ¡Wow! ¿Qué es folladora? ¿Es afuera? Ok. Ok, ok. Nuevo... Eh, yo. Folladora. Ok, chiquito, let's go. ¿Eh? ¿Es ella? ¿Es ella? No. 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 Spink 300, adelante. Spink. Es agradable. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, 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 dale. ¿Dónde? El fronte. ¿Cómo cortes? ¿No? No. No, fuck you. ¿Ahí? ¿En serio? No. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Marquen. ¿A cemento o cemento? Cemento o cemento. ¡Cemen, cemen, celé! No hay un culo de gente, ¿eh? Es su carita. No hay un culo de gente, eh? Me cansé, me acuerdo que había estado comprando el culo de colores, ¿eh? ¿Qué pasó? No, no voy a caer arriba ni cagando Estás loca No puedo subir ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Oh, no voy a caer Ah, como voy a estar armado Esa es que no me gustó, ¿no? Sí No, alaos Pero con compensadora o con buen grito Sí Sí Y así la mayoría de veces me tocó En Apache En el primivuector Era un manescua ¿Se puede subir por acá? ¿Se puede subir por acá? ¿Se puede subir por acá? ¿Si voy para arriba habrá cosas ahí arriba? ¿Se puede subir por acá? 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 ¿Aleuka? 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 mi frontera, mi frontera mi frontera, mi frontera si no no mi frontera numero dos antes me gustaba antes me gustaba usar la x2 pero después dejé de usarla y le perdí la práctica caro, caro, caro 1, 1, 0, 1, 0 para pasar por la pista no para pasar por la pista y paro lo veo, lo veo hola Cassie hola Cassie no 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 felizmente tenía chaleco del 3 porque si no me iba al carajo si el carro está acá atrás si el carro está acá atrás si quiere no azúcar 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 juega a papi juega a las dos cosas si como ah me está diciendo que va a jugar este no ya juega a las dos cosas lo que quiere cuando quiere que también está jugando Fortnite Cami seguro es la roceta no es la roceta no, no juega tanto oh vamos venga no 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 si viste no 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 la madre es que acá hay un montón culo de casas estresa vamos a saber por dónde vas os mute que pagena soy no toch detrás puta madre bilbón ¡Noooo! Puta que pajerao ¡Ahí está! ¡Ahí está! Justo pasó por tu mira ¡Tenemos una cámara adverta yo! ¡Oh, no! Después de un distorted búsqueda ¡Azá! En ganas largas ¡Oh, no! ¡Suscríbete a la cámara! ¡Azá! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete a la cámara! ¡Ay,uff! ...ybook, te voy a observar ¡Azá, de veraj Beau! 2nd floor Ah Luka, no HP, just push it Ah la mierda, ah la mierda Cómo es cuando pase el avión, no? Le voy a abrir la puerta, pero te voy a entrar, ah? Aguanta, aguanta en mi Uff Wow Fucking bromen Jajajaja Venga, venga Jajajajaja No se mueve su cara del cuerpo 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 No, no a niñe Venga, y la raa No lo sé A mi lo te ama Yo tenía cosas ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde estás? No veo ¿Dónde estás? Ah, mi carro ¿Cuál es mi carro? No, ese no es mi carro Yo paré acá atrás en punto 3 Ese es mi carro Ahí estoy muerto Ahí está mi cajita Ah, la verdad es que entre los tres Sí, esa que eran entre los tres Sí Esta niña, no me acuerdo No había En el cuarto En el cuarto En el mí, en el mí, en el mí Tienen buena puntería Dioska, ten cuidado Ahí le cagaron en una A la derecha Está puyendo por la derecha Está ahí en 85 Se están puyendo, ¿eh? ¿Ya encontró? Sí Ahí están en frente de tuya Ahí está Ahí está Viene el Ghillie Nice, Vic Está en la roca En la roca Lo remató, lo remató, lo remató al del Ghillie Falta el otro que no tiene Ghillie Ahí está, al frente Ahí está ¿De qué? Detrás, detrás, detrás Detrás 2-2-9-5-2-9-5-2-9-5-5-5-5 ¿Ded? ¿Dónde roba? ¿Dónde roba? ¿No hay nadie? ¿Es el tres? ¿Un cuatro? ¿Qué? Dos, 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 cuatro era un dúo era un dúo para que empurren la verdad que si a la piche beeping 300 what the fuck internet shit a 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 Hola Hola chino bebe Ok, let's go Discoporte No sé, no sé dónde ir No conozco nada ¿Cuál es Buroka? ¿Cuál es Buroka? Ah, vamos Buroka, para morir de nuevo En esa duré bastante, pero igual Fui un culo de gente, ¿te acuerdas? 10 segundos No, causa, yo me escapé y me fui para arriba Que duró 10 segundos, fuiste tú que moriste al toque No, en esa no morí ¿Sí? Fue Vivi, fue Vivi Fue Vivi, fue Vivi No vení No, no sé, tres pantalones Al lado, al lado, causa No, no, otra vez me voy para arriba Otra vez me voy para arriba Para el mismo lugar Salió acá, al mismo lugar ¿Por qué yo nunca encuentro arma? ¿Por qué? Por la negra Ah, listo Te digo, una Winchester, ¿ve? Ya leí Creo que está La premonición, ¿ve? Lo revienta, ¿ve? Lo revienta, ¿ve? Lo revienta, ¿ve? Lo revienta... Lo revienta, ¿ve? Estas sonidas Estas sonidas Estas sonidas ¿Qué, gente? No, tú ¿Vo? Pues Ple Azer Lo revienta Lo revienta Lo revienta No, 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 no. Ajá, por ahí, por ahí, a tu derecha, 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 hay tres ahí, hay tres ahí, al frente, al frente, te dije, ves, jamás, yo debes no tener mira, oh. Vale, lo remató. No, 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 no voy a comer y de ahí regresa there are three of them one is going to push you so? so you there's another one to the left, to the left everybody around has gone to the left just that one that one infrute, infrute son dos, two of them what the fuck? son los mismos del anterior creo bueno, esta flaquita se va a comer y de ahí regresa si pueden me esperan si no, sigan jugando probably no, no, no I'm not going to sleep I'm going to eat and then I will come back Robert, are you going to sleep? yeah, I guess so I'm going to sleep I'm going to sleep